El promotor de la agrupación Loreto Está Primero, Víctor Isla Rojas, llegó al pueblo de Santa Cruz, capital del distrito del mismo nombre, para conversar con los pobladores y manifestarles el propósito de consolidar este movimiento con miras a participar en las próximas elecciones regionales y municipales, y aprovechó para anunciar que impulsará la creación de la marca Loreto Río Amazonas, y así presentará la región ante el mundo para desarrollar no solo el turismo, sino otros sectores. Al momento de agradecer la muestra de aprecio de los pobladores y las rojas, conversó con los hombres y mujeres que se reunieron por su llegada. Por su parte, Aldo Zúñiga Moreno, promotor en el distrito de Santa Cruz, dijo que el paisano Víctor Isla siempre tiene el respaldo de la población santacrucina y nos estamos preparando para gobernar el distrito y la región Loreto. Hay muchas expectativas de parte de la gente, ya que el paisano Víctor Isla es santacrucino, y nada, siempre la gente está llanos a colaborar, a trabajar, a poner el hombro. La presencia el doctor aquí en Santa Cruz es un espaldarazo a su persona. Exactamente, siempre, cada vez que viene hay mucho respaldo de la población, ya que los paisanos siempre están acompañando y siempre van a acompañarse al final, a ese triunfo final del partido, el cual debe ganar en la región en Santa Cruz. Doris Valle Sánchez, profesora del lugar, agradeció la visita de Víctor Isla Rojas y prometió que apoyaría las acciones que emprenda la agrupación, no solo porque la promueve un paisano, sino porque se nota que trabajan seriamente para lograr los objetivos que lleven al desarrollo a la región, empezando por las provincias. La profesora, bueno ella misma nos va a saludar, la hermosa profesora Doris Sánchez, Doris Valle Sánchez. ¿Cómo estás profesora? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo para Pro y Contra de Iquitos. Aquí, agradeciendo por la visita del ex congresista Víctor Isla, paisano de acá. ¿Usted también apoyando a Loreto está primero? Claro, acá estamos, por eso estamos acá en la reunión, unidos todos. El movimiento Loreto está primero, adquirió en agosto pasado el kit para recolección de firmas e inscribirse en el ente electoral para luego participar en las elecciones regionales y municipales, según indicaron los promotores.